¿Acaso así va a ser el lugar donde vamos a elegir a los personajes? Amigos, pero el bailecito de Bunzoboni está muy tierno Comenta este emoji si también te dio ternura El conejito malo Bunzoboni, bebé Bienvenidos a un nuevo video aquí en Joomdress GC Hoy vamos a reaccionar a nuevos secretos de Project Playtime Así que dale like a este video ahora mismo Y también suscríbete a este canal ahora Ya que Project Playtime está muy cerca amigos Y comenta Joomdress, quiero jugar Si también te gustaría jugar conmigo La verdad estoy muy emocionado amigos Recuerden que estos videos son hechos por fans Y los canales de estos videos te los dejo en la descripción Al primer video que vamos a reaccionar es del canal Lazy Playtime Vamos a ver de qué se trata amigos Ok ¡Oh miren esta boxiboo amigos! ¡Ay! ¡Ay! Y se vio Dari Y se vio Mami amigos No te lo puedo creer Ok Miren amigos Y tiene esas manos poderosas Ok Miren como esta boxiboo Esta es... ¡Ay! Miren a Huggy Buggy Y aquí esta Mami Amigo este es el lugar donde elegimos el personaje Miren a Mami amigos ¡Oh! Y ahí está Bunzoboni ¡Oh! Y ahí está Bunzoboni Y miren como está Huggy Buggy Está desesperado amigos Quiere salir de ahí Ok Amigos esto está muy épico amigos ¡Ay! Miren a Bunzoboni que adorable Mírenlo como salta No te lo puedo creer amigos Esto está muy épico Y miren a Kishimisi ¡Kishimishi! ¡Kishimishi! ¡Princhesha! Ok ¡Ay amigos! Y aquí está Dari Patas largas Amigos se imaginan Que así sea Project Playtime Y podamos elegirlos a todos Pero falta PJ Pero que le habrá pasado al pobre PJ ¿Por qué no lo incluyen amigos? Vamos a verlo nuevamente amigos Esto está muy épico Este es el momento donde está Player Pero miren Player tiene esa visión borrosa Como si se hubiera caído desde lo más alto Y miren está viendo a Boxy Boo Y también está viendo a Mommy amigos Miren miren como se ve Mommy Está esperando su turno para atraparnos Ok Y él sigue viendo a los demás personajes Y aquí está Huggy Buggy amigos ¿Acaso así va a ser el lugar donde vamos a elegir a los personajes? Amigos pero el bailecito de Bunzoboni está muy tierno Comenta este emoji si también te dio ternura El conejito malo Bunzoboni bebé Está aplaudiendo con los platillos Y miren aquí Shimishi amigos Se ve muy adorable Está mirando para todos lados Y miren amigos aquí está Dari Patas largas También esperando su turno Amigos pero como les dije ahorita No veo a PJ Lo que sí veo son unas escaleras amigos ¿Acaso arriba hay más personajes? Para poder desbloquearlos O cuando nos transformemos en uno de ellos Tenemos que subir por aquí para buscar a los demás jugadores Al siguiente video que vamos a reaccionar Es del canal Yetemo Milong Vamos a ver de que se trata amigos Ok miren ¡Ay! Se escucha esa aterradora música Amigos entró al teatro Y miren tiene una mano roja Y una mano verde Ok Y se... ¡Ay! ¡Ay se iluminó eso! Amigos y miren ahí está Huggie Buggie Pero está como en el teatro Ok Y toda... ¡Ay miren ahí está un limoncito! Amigos ¡Ay! 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 ¡Ay amigo empezó a sonar la melodía de la caja! ¡No te lo creo! Amigo Boxibu está cerca ¡Ay! Y Player no sabe qué hacer ¡Ay! ¿Qué pasó? Amigo me asusté Pensé que venía Boxibu Amigos pero miren como se ve esto de aterrador ¿Será que así veremos la pantalla cuando Boxibu nos ataque? Miren amigo Player está buscando juguetes Para cumplir con la misión Pero empieza a sonar esa aterradora melodía amigos Eso significa que Boxibu está cerca ¡Ay amigo! Y él quiere escapar Pero es que ese sonido lo paraliza amigos Y miren Suena como cuando se abre la caja O sea que Boxibu va a salir a atacarnos Amigos pero este teatro va a estar muy épico Dale like a este video si ya quieres entrar ahí Y al siguiente video que vamos a reaccionar es del canal Motia Games Vamos a ver de qué se trata amigos Ok aquí está Player corriendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Está hablando alguien! ¡Ay! ¡El labo de Poppy! ¿Qué? Amigos y miren ese tren se ve diferente ¡Ay Poppy no deja de hablar! ¡Qué miedo! Vamos a verlo nuevamente para entender lo que decía Poppy ¿Dónde está el metro cerca de donde finalmente podemos escapar? Ok ¿Recuerdas lo que te dije? Eres perfecto Demasiado perfecto para perderte Bueno siempre tuve razón ¡Ay amigo! ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¡Poppy no nos quiere perder! Oye Poppy pero si yo lo que busco es alejarme de ti ¡Déjame en paz! Amigos pero será que Poppy busca ayudarnos realmente en Project Playtime Porque miren Ella nos está preguntando por el tren Que ella era la encargada de darnos el código amigos Para escapar en el tren y huir Pero algo se salió de control Y el tren se estrelló Y miren amigos Ella dice que somos demasiado perfectos para perdernos Y que siempre tuvo la razón ¿Razón de qué? Y Motia Games subió otro video Vamos a darle play ¡Ay! ¡Aquí está Play! ¡No! ¡Ahí está Mommy! ¡Ay! ¡Ay no te lo creo! ¡No! ¡Le cerraron la puerta amigos! ¡Y lo atrapó Mommy! ¡No amigos! ¡Esto está increíble! ¡Miren amigos! ¡Así va a ser Project Playtime sin duda! ¡Miren cómo corre Player amigos! ¡Y tiene a Huggy Buggy como skin! ¡Y miren miren! ¡Aquí está Mommy amigos! ¡Lo quiere atrapar! ¡Y el otro Player se da cuenta que lo viene persiguiendo! ¡Pero lo dejó solo amigos! ¡Le cerró la puerta! ¡Y él quedó atrapado amigos! ¡Y viene Mommy y lo destruye! ¡No te lo puedo creer amigos! ¡Vamos a analizarlo nuevamente amigos! ¡Miren! ¡Aquí está Player corriendo! ¡Y está buscando a Candy Cat! ¡No ha encontrado ninguna pieza pobrecito! ¡Espero yo no ser así de noob! ¡Y miren amigos! ¡Está jugando Motiagames con Player 1! ¡Y también está jugando con Mercus! ¡Recuerdan este nombre! ¡Él fue el que descifró el acceso a la información de Robanestol! ¡Y miren amigos! ¡Este pasillo tiene muchas fotos! ¡Aquí logramos ver a BuggyBot! ¡Y aquí a Bunzoboni! ¡Y hay una flecha que dice que la seguridad queda para allá! ¡Y para allá es para donde quiere Player! ¡Pero es que viene Mommy! ¡Y miren amigos! ¡La puerta está cerrada! ¡O sea que Mommy vino de arriba amigos! ¡Es como si hubiera saltado del techo! ¡Y Player quiere escapar! ¡Y lo ve el otro Player amigos! ¡Y allá se ve que esto es más largo! ¡Y él viene corriendo! ¡Pero lo que hace es que le cierra eso! ¡Miren! ¡Él se agacha! ¡Amigos! ¡Él se agacha pero para cerrarlo! ¡Uy amigos! ¡Y este Player quedó atrapado! ¡No sabe qué hacer! ¡Y llega Mommy Lovelets! ¡Y lo destruye amigos! ¡Pero vieron! ¡Nos acaba como en el capítulo 2! ¡Amigos esto está muy increíble! ¡Y al siguiente video que vamos a reaccionar es del canal Boogie Hoogie! ¡Vamos a darle play amigos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí está Player confundido! ¡Recuerdan esta escena! ¡La escena cinematográfica! ¡Y miren! ¡Ahí lo atrapa Mommy amigos! ¡Y este Player busca escapar lo más rápido posible! ¡Porque él tiene mucho miedo! ¡Él no quiere que lo persiga nadie más amigos! ¡Recuerdan que aquí va a estar Hoogie Boogie Mommy Boxiboo! ¡Ok! ¡Él tiene que montarse en el tren para huir! ¡Ay amigos! ¡Pero es que él no sabe si subir allá es peligroso o no! ¡Y miren! ¡Él duda! ¡Ok! ¡Cuando logra entrar! ¡Amigos no se da cuenta! ¡Que en este lugar está Boxiboo! ¡Miren! ¡Él lo ve! ¡Y se empieza a mover esa aterradora caja! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Se abrió esa puerta! ¡Amigo Player quiere escapar! ¡Ok! 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 ¡Ay! ¡Se está activando Boxiboo! ¡Miren! ¡Ya viene! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Miren Player quiere escapar amigo! ¡Quiere escapar! ¡Quiere escapar! ¡Amigos! ¡Y este tren es infinito! ¡Ok! ¡Miren cuántas puertas tiene! ¡Ay! ¡Boxiboo la está destruyendo! ¡Ay! ¡Viene Player! ¡El cuidado te destruye! ¡No! ¿Y ahora? ¿Tenemos que ser los pilotos o qué? ¡Ay! ¡Miren! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Va a activar esa palanca! ¡Ok! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Se fue! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Lo tiró amigos! ¡Player tiró a Boxiboo! ¡No amigos! ¡Este es el triste final de Boxiboo! ¡No te lo puedo creer! ¡Boxiboo lo venía persiguiendo en todo momento amigos! ¡Y Player le tenía mucho miedo! ¡Pero quién no! ¡Amigos! ¡Es que esa melodía me da mucho miedo! ¡Y miren! ¡Él viene destruyendo cada puerta! ¡Amigos! ¡Boxiboo es muy fuerte! ¡Ya que con sus garras las destruye! ¡Y miren! ¡Aquí es donde él se frena! ¡Y esa puerta como que se le dificulta! ¡Y Player baja la palanca amigos! ¡Y miren! ¡Miren! ¡Él está como pidiendo ayuda! ¡Y Player lo tira amigos! ¡Y el tren empieza a avanzar más rápido! ¡O sea que Boxiboo pesa una tonelada amigos! ¡Lo que pasa es que Boxiboo es un monstruo muy grande amigos! ¡Será más grande que Huggy Wuggy o Mami! ¡Y bueno amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 2 millones de suscriptores! ¡Ya sabes! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!